Se trata del proyecto humanitario Javesha. Esta iniciativa se encarga de traer a Costa Rica, Colombia y México jóvenes estudiantes de Siria para que terminen sus estudios universitarios. Actualmente este proyecto tiene paralizado el proceso de traer a dos jóvenes sirios al país debido a que en migración aún no entregan la visa correspondiente. En el caso de otros dos específicamente que fueron recomendados por aldeas SOS en Damasco y que vienen para la Universidad de Invenio, fueron revisados también y se nos mandaron previsiones, es decir, se nos solicitaron más documentos de los que ya nosotros hemos presentado. Ese proceso de entregar los folders de ellos, de que se les abriera el expediente, de que los revisaran y que ahora nos manden previsiones ya lleva aproximadamente siete meses. Los jóvenes estudiarán en la Universidad Invenio, pero por el momento no han podido ingresar. En la dirección de migración señalaron que quienes tienen a cargo el análisis de si aprueban la visa o no es la comisión de visas que está conformado por el ministro de Seguridad, de Trabajo y del canciller de la República o a quienes ellos deleguen. Ya cuenta con un estudio técnico de los requisitos y los documentos que ellos aportaron en la solicitud, que incluso también hubo un proceso pre ahí de orientación, ¿verdad?, para que ellos supieran cómo hacer la solicitud de una forma más viable. Ya el informe se hizo y ya fue conocido por la comisión de visas. Y la comisión de visas entendemos que emitió una prevención, te faltan uno, dos, tres requisitos para completar y si se cumplen con los requisitos, se otorga en condiciones normales. En migración indicaron que la comisión de visas espera que completen los documentos para continuar con el proceso.